Hola, buenas madrugadas, han sonado las dos, la una en las Islas Canarias, es el tiempo del misterio y desde aquí, desde la Casa de la Radio os proponemos dos nuevas rutas, hoy y mañana hasta las cuatro, las tres en Canarias será un viaje hacia lugares únicos que muchos de vosotros estamos seguros que no conocéis y esta noche os proponemos una aventura natural, una aventura natural pero misteriosa ahí van los primeros datos de lo que queremos tratar, un tema que muchos de vosotros nos habéis pedido y por fin tenemos al invitado justo, estos son los primeros datos que os damos Vamos a saludar a nuestro primer invitado, Agustín Goya, buenas noches, ¿cómo estás? Pues estupendamente ¿Ponías mala cara así? ¿No vas a ser capaz de darnos respuestas? Sí, sí, alguna que otra intentaremos, eso siempre ¿Cómo alguien como tú? ¿Estudias biología primero? ¿Doctoras en zoología? Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido tu trayectoria primero de estudiante y luego profesional? Eres director técnico de Faunia, el que te dedica un poco a cuidar todos los animales que hay ahí ¿Pero cómo llegas hasta ahí? Bueno, pues comienzo estudiando en Alcalá de Henares, en la carrera de biología lo que ocurre es que yo soy del tan antiguo, entonces en los momentos en los que yo estaba cursando la carrera en Alcalá solamente había una biología general, entonces me cambié a la Complutense para hacer la especialidad de zoología y luego más adelante cuando ya me licencié pues hice unos cursos de doctorado sobre comportamiento animal, sobre etología y después bueno, pues el tema de mi tesis es el comportamiento de primates y en especial los chimpancés entonces bueno, me fui al zoológico de Edimburgo, en Escocia que bueno, además está cerca de Lagones y bueno, pues ahí es donde hice todos estos trabajos y demás y de alguna manera pues todas las personas que nos dedicamos a estos temas al fin y al cabo es una especialización tras otra hasta que llegas un poco a lo que tú quieres y ahora director técnico, como digo, de Faunia has estado en contacto con animales extraños, ¿no? pues sí, la verdad es que en Faunia tenemos un sinfín de animales no digas demasiado porque estamos preparando a hacer seguramente un programa así que no desveles demasiado para que los podamos ver allí pero tenéis algún que otro extraño, ¿no? a mí me llama mucho la atención el manatí sí, 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 el manatí pues es una... con crías además sí, una cría de dos mesecitos y estamos más que encantados, ¿no? porque bueno, es la primera vez en la historia de España que nace una cría de manatí porque esta pareja que tenemos es la primera que ha venido a nuestro país entonces bueno, pues una auténtica maravilla ¿y por qué te interesa el tema de la criptozoología? bueno, pues como habéis comentado en la introducción que es muy buena y muy amplia en todas las épocas la verdad es que se ha pensado que bueno, que ya estaba todo descubierto y que bueno, que incluso no había grandes animales en muchos casos que faltaran por verse o descubrirse, ¿no? y yo pienso que siempre, siempre hay un momento determinado para cada uno de ellos y al final pues es muy fácil que surjan sorpresas y surjan nuevos animales, ¿no? de hecho, entre dos por tres están diciendo un nuevo mamífero exactamente bueno, un ejemplo es hace el mes pasado esta rata gigante Nueva Guinea-Papúa en este volcán que bueno, es un muy buen ejemplo de especiación porque bueno, es un cráter de unos cuatro kilómetros de diámetro con unas laderas de un kilómetro aproximadamente entonces se produce lo que llamamos los biólogos una especiación geográfica, ¿no? es decir, a lo largo de miles de años las poblaciones que viven en esta zona se van aislando de las que están alrededor y debido a unas condiciones bueno, pues climáticas geológicas, geográficas y de todo tipo bueno, pues se van formando nuevas especies y un ejemplo es esta rata, ¿no? que bueno, pues es una maravilla de la naturaleza ¿crees que hay mucho todavía por descubrir? eso seguro estos días leyendo cosas una frase muy bonita y curiosa de George Cuvier que bueno, fue un zoologo del siglo XVIII cuando estaban todavía, bueno estaban intentando saber si realmente existían los gorilas en África había, bueno, algunos datos de algunos investigadores de personas que habían estado ahí incluso de navegantes y también se pensaba que era un animal que no existía, el gorila hasta que ya, bueno, pues después ya al final se trajeron algunos ejemplares a Europa al principio muertos y después, bueno, pues se empezaron a traer a los primeros zoológicos pues crías de gorilas, ¿no? ¿y se puede aprender mucho de los animales? ¿habéis aprendido mucho de los animales? ¿nos enseñan mucho de los animales? eso constantemente siempre los que tenemos la suerte de trabajar con ellos aprendes todos los días algo nuevo y siempre que decimos que bueno, que siempre, siempre hay que aprender muchísimo de ellos este es nuestro invitado 12 y 17 en las Islas Canarias tenemos tres entradas dobles para que podáis ver animales muy curiosos y tenemos dos libros 900, 137, 137 en nuestro teléfono tras esa introducción nos vamos a descubrir a gente que ha visto a Yeti y otros cuantos ya veréis qué curioso es un ejemplo de un catálogo de seres extraños yo no sé por dónde le podemos meter mano a esto monstruo de lagones decías que estabas en Edimburgo estabas cerca ¿crees que puede existir el monstruo de lagones? aunque no hay demasiadas pruebas se han hecho expediciones para tratar de descubrirle y solo han sido pistas vagas aunque hay algunas que otra fotografía ¿qué crees? la verdad es que en este caso yo creo que es un poco complicado que realmente exista este animal ¿no? aunque bueno pues como decíamos antes no hay ninguna prueba que lo demuestre pero bueno pues ¿qué sabemos acerca de esto? es un lago profundísimo cuando estás allí y lo visitas la verdad es que es un ambiente sobrecogedor una tranquilidad y una extensión increíble y bueno pues por mucho que han son unas aguas además muy oscuras y muy profundas y por mucho que han buscado pues no se ha encontrado ¿no? ha habido fotos que luego parece ser que no eran ciertas de una serie de investigadores bastante conocidos y bueno pues yo pienso que seguramente será muy difícil que siga existiendo un dinosaurio ¿no? un animal de estas características ¿tú crees como biólogo que eso no puede no es tan fácil ¿no? que pueda es bastante complicado sobre todo un único ejemplar ¿no? porque claro es imposible que siga viviendo después de miles de años ¿no? si fuera una familia sí pero vamos a ver si una sola familia digamos que sería tan endoámico el tema habría no existiría un pool genético suficiente como para poder mantenerse ¿no? entonces yo creo que es complicado ¿no? pero bueno de todas maneras aunque no exista Nessie todos los días vemos dinosaurios incluso por la calle no olvidemos que los pájaros las aves son dinosaurios vivientes este año estamos en el aniversario de Darwin tanto por nacimiento como por el origen de las especies el 150 aniversario de la publicación y está demostrado que estos animales que los o sea que están muy cercanos evolutivamente provienen de los dinosaurios ¿no? ya y que a los animales no los creó Dios pues eso hombre todo el que que haya leído un poquito sobre biología y tal pues es algo que es totalmente evidente ¿no? y bueno incluso pues en España tenemos biólogos evolutivos muy bueno pues muy puestos al día y muy importantes y está más que demostrado ¿no? hay una sociedad es la sociedad española de biología evolutiva que bueno cada vez tiene más socios más miembros y es muy muy interesante ¿no? y ya digo pues hay muchos animales que sí que pueden ser que son de hecho contemporáneos de los dinosaurios nosotros en faunia tenemos los pirarucús o arapaimas ¿qué es eso? pues son bueno los peces de agua dulce más grandes del mundo ¿ah? estos están grandotes exactamente son animales que bueno pues pueden llegar a medir casi 4 metros en algunos casos ¿4 metros? sí nosotros los tenemos de 3 metros y medio aproximadamente pero sí hay datos en este caso tanto en Orinoco como en Amazonas de 4 metros y pico y 250 kilos de peso que es un pez increíble y estos animales convivieron con los dinosaurios de alguna manera provienen del jurásico y no hay más que verlos ese diseño que tienen tan arcaico sobre todo en la forma de la cabeza de la cara y demás son animales interesantísimos por muchísimas razones tienen una la vejiga natatoria está transformada en un sedo pulmón pueden respirar dando canadas ¿sí? en el en la salla ¿son esos que se han visto en los documentales que de repente escupen agua y cazan o no? para que los otros oyentes se hagan una imagen no, eso son araguanas son las araguanas son bastante más pequeñitas pero sí, sí escupen o los peces arqueros también ya qué curioso hablando de animales de agua hasta hace poco tiempo no se había descubierto que el kraken o algo parecido existía parece que ahora ya hay pruebas de bicharracos de hasta 20 y 30 metros de longitud calamares gigantes sí, sí por supuesto calamares gigantes eso está súper datado y bueno pues incluso en las costas españolas por Galicia y demás y bueno en casi todas las costas se descubren son animales avisales animales que viven en grandes profundidades y por esta razón bueno pues cuando se les encuentra cuando se les recogen no vienen redes de pesca y demás están ya muertos y pero vamos son una maravilla no hay más que ir a ver por ejemplo al Museo de Ciencias Naturales que tenemos aquí en Madrid y tienen uno metido en formol es una maravilla verlo es un animal grandísimo y impresionante lo que ocurre que bueno pues muchas personas también piensan o bueno dicen que que bueno si son calamares gigantes pero en realidad ese kraken del que habla la criptozoología pues no son exactamente que es más en este caso un pulpo gigante ¿eso que sería el kraken? pues el kraken yo creo que hay una muy buena descripción de él en la novela de Julio Bernet 20.000 aguas de viaje submarino que bueno es una maravilla de libro y bueno por supuestísimo se lo recomienda a todo el mundo y ahí se describe muy bien lo que puede ser un kraken pues un pulpo tal y como lo conocemos con esa cabeza globosa muy distinta a la de un calamar esos ocho brazos potentes y ese pico parecido incluso al de un loro tan potente que puede llegar a partir a un hombre en dos como hablaba el libro y eso simplemente todavía sigue siendo una leyenda de la de la cripto de la literatura la criptozoología no ha probado que existan ese tipo de animales todavía no lo que es la disciplina de la criptozoología pues bueno como comentábamos antes que se dedica al bueno pues a intentar buscar animales que no están catalogados que la ciencia no ha catalogado pues realmente todavía no tendremos datos sobre ello pero bueno en este caso pues todos sabemos que los fondos avisales los fondos marinos en la mayor parte de los casos están incluso más inexplorados que el espacio exterior cercano entonces este tipo de criaturas pues si existen los calamares gigantes seguramente algún tipo de pulpo gigante también que coincida con la descripción del Kraken pues puede puede existir dos y veintisiete una y veintisiete en las Islas Canarias seguimos adelante tratando de daros algunos datos de animales extraños de criptozoología recordad que tenemos tres entradas dobles para ver animales muy curiosos y dos libros para sortear entre la gente que queráis llamarnos novecientos ciento treinta y siete ciento treinta y siete o a través de nuestro e-mail espacioenblanco arroba rtv punto es una de las preguntas que estaban haciendo en el chat y a través de internet hablaban de la película Abyss yo no sé si la has visto que tremendo vacío hay ahí como tú decías el fondo marino todavía es algo que está inexplorado mucho más que el espacio que crees que nos puede esperar ahí abajo que sorpresas puede haber cada vez que baja un submarino de esos de repente hay un montón de especies nuevas que se descubren sí bueno la verdad es que todos estos batiscazos además bueno aunque la tecnología va avanzando de una manera increíble contra la presión pues el hombre ha ido inventando cosas pero parece ser que hay bastantes más retos y dificultades que bueno incluso como decíamos antes en el espacio exterior entonces bueno en cuanto a criaturas abisales pues tanto grandes como pequeñas hay verdaderas maravillas animales bioduluminiscentes que bueno claro en estas profundidades hay una ausencia de luz total es una noche eterna digamos entonces bueno pues cada vez que una de estas máquinas baja y recoge muestras pues nos encontramos pues seres que bueno que ni en nuestras peores pesadillas nos podríamos imaginar normalmente siempre la realidad supera la ficción y bueno pues hay animales que parecen bueno con unos colmillos y unas mandíbulas que parecen bueno ni siquiera los vampiros peor pintados se pueden parecer animales que utilizan la bioduluminiscencia para atrapar otras presas pues seres que en muchos casos no se mueven casi del sitio en el que nacen y bueno pues se dedican simplemente a acechar a otros a otros animales organismos que pasan por ahí estos calamares gigantes de los que hablábamos antes bueno hay una inmensa variedad de animales y no olvidemos que también bueno en muchos casos incluso mamíferos como son las ballenas o grandes cetáceos que pueden bajar a muchas de estas profundidades y se alimentan de la gran biodiversidad que hay en estas capas ¿no? en estas profundidades es decir es un mundo casi infinito por explorar sin querer la vida la variedad de formas y de adaptaciones que aquí ha conseguido que elección tan increíble de evolución sí, sí eso nunca seguramente como decíamos antes siempre habrá especies nuevas que descubrir y que nos sorprendan desde luego estamos en logo pasamos al aire antes de ir a ver primates y yeti y otro tipo de compañeros hay animales en el aire que hayan llamado la atención desde el punto de vista de la criptozoología el Mothman era una película y un ser extraño que aparecía por ahí ¿qué opinas de ello? bueno pues la leyenda del Mothman es una de las más conocidas en el tema de la criptozoología incluso bueno pues digamos que en los rankings que hay en muchos casos sobre todo en Estados Unidos porque es de donde proviene esta leyenda es muy popular ¿no? y incluso tiene estatuas en distintos pueblos y demás supuestamente en este caso es una criatura de forma humanoide con unas alas parecidas a las de pues una mariposa nocturna ¿no? una especie de pues de sí de mariposa pues como las que podamos tener incluso aquí en España como la isabelina por ejemplo con unas alas muy grandes y con muchas vénulas ¿no? y bueno en este caso este ser parece ser que la leyenda en este caso de la criptozoología lo que lo que comunica es que cuando aparece este este ser humanoide es un presagio es un mal presagio ¿no? de que va a ocurrir algún tipo de desgracia o de cataclismo o algo parecido ¿no? seguramente muchos oyentes habrán visto la película de Richard Gere y bueno pues es bastante interesante y es una bueno pues un mito bastante curioso ¿no crees que puede ser viable la existencia de un ser como esos? pues seguramente ¿no? porque claro vamos a ver del tamaño de una forma humana tan grande ¿no? con ese peso el vuelo el tipo de vuelo que tienen este tipo de mariposas nocturnas pues sería bastante complicado ¿no? solamente pues el el batir de las alas y bueno pues esa levantar el vuelo sería muy muy difícil ¿no? a no ser que bueno pues este ser humanoide le ocurriera como a las aves que tuviera un esqueleto liviano con bueno pues un con unos huesos bastante huecos como ocurre ya digo con las aves entonces bueno pues a lo mejor ¿no? podría darse el caso ¿no? pero la verdad es que dentro de de lo que son los mitos de la criptozología este pues parece que es de los más fantásticos ¿no? en Barcelona no hace mucho tiempo saltó la noticia de extraños animales volantes ceroadáptilos o algo así decían que podían ser ¿crees que pueda haber ese tipo de animales todavía en algunos en algunos lugares como comentabas antes de esa rata que de repente en algún tipo de hábitat cerrado sigue habiendo alguien se haya salvado de como se pensaba que podía ser el monstruo de la UNES en este caso versión aérea hombre pterodáctilos la verdad es que si existieran seguramente si los habríamos podido ver porque bueno pues animales voladores son más difíciles de encontrar ¿no? que mamíferos que se puedan esconder mamíferos nocturnos como pueden ser este tipo de roedores del que hemos hablado es decir es más complicado ¿no? sería desde luego una verdadera maravilla ver un animal de esta envergadura volando pues es una cosa que a todo el mundo le encantaría nosotros por ejemplo hacemos con los niños que vienen a fauna de los talleres y demás hacemos uno en especial de dinosaurios y la verdad es que es de lo que más gusta ¿no? estos seres que de alguna manera pues no han llegado hasta nuestros días despiertan la imaginación popular en muchísimos casos ¿no? y bueno incluso muchas ocasiones hablando sobre criptozoología incluso el saber popular o la ciencia ficción se adelanta a la verdadera ciencia ¿no? porque me viene a la memoria un cómic en este caso de Superman en el cual salía un cómic de los años 50 salía toreando a un dinosaurio con cuernos y bueno hasta la fecha no se había descubierto ninguno y fue unos años después ya en la década de los 70 donde se descubrió el Carnotaurus que es un dinosaurio que ya digo pues tiene cráneo con una especie de cuernos Carnotaurus sí me ha recordado ¿qué opinas de esas piedras en las que se ven figuras de dinosaurios con seres humanos ¿crees que ha podido existir una civilización contemporánea? no, no eso está está demostrado que no que no hemos coincidido por muchos miles de años ¿no? lo que ocurre es que bueno pues también la imaginación popular y todo lo que es la ciencia ficción siempre ha dado pues una serie de disculpas para que realmente existiera esa sincronía a hombres dinosaurio dependiendo de la época por ejemplo en la guerra fría en los 70 estaba el famoso dinosaurio japonés que todos conocemos que es Godzilla entonces bueno pues parece ser que era un lagarto que debido a una serie de explosiones atómicas creció de una manera increíble y bueno pues se convierte en un dinosaurio ¿no? en otras ocasiones por ejemplo la película de Yerti que es este dinosaurio en el valle perdido que bueno pues encuentran unos niños cuando se adentran en esta zona es otra de las disculpas Gorgo que es un dinosaurio que viene de Venus que es un poco menos conocido es un mito también japonés en este caso pues es un extraterrestre con forma de dinosaurio que viene a aterrorizar a la población humana ¿no? y bueno pues el último de ellos es nada más y nada menos que Parque Jurásico claro que gracias a la ingeniería genética pues una serie de científicos logran volver a revivir a los dinosaurios y vuelve a darse esa sincronía hombre sin dinosaurio que a todos nos gustaría ¿no? Hablando de eso la ciencia ¿tú crees que estará dentro de poco capacitada para hacer eso? sacar el ADN de un mosquito o de un resto de un dinosaurio y poder reconstruirlo? Hombre es complicadísimo pero desde luego viendo cómo está avanzando todo cómo se van secuenciando las estructuras genéticas de las distintas especies y demás pues todo puede ser posible es algo que claro es muy difícil de saber antes de pasar como te digo a los primates del cual eres un especialista háblame de la jolote la jolote es un animal que tienen ellos ahí donde él trabaja qué extraño bicho ¿no? pues sí ese sí que es criptozoológico totalmente es una de digamos de las estrellas ¿no? es dentro de una zona temática que tenemos en faunia que se llama misterios bajo tierra que hablando antes de Julio Verne pues incluso el cartel que tenemos un poco para señalizarlo a mí me encanta porque recuerda mucho a estas novelas ¿no? y bueno pues son toda una serie de seres de animales muy poco conocidos y entre ellos el ajolote pues es uno de los más que más llaman la atención a los visitantes ¿no? es un anfibio que tiene muchas características muy bueno pues muy curiosas ¿no? por ejemplo tiene branquias evaginadas branquias por fuera del cuerpo sufre un proceso que se llama neotenia y es que bueno nunca llega a desarrollar las características de animal adulto digamos que si se desarrollara del todo sería una especie de salamandra pero siempre se queda bueno pues como en un estadio intermedio ¿no? pero sin embargo son fértiles y algo curiosísimo es que bueno tienen células madre en todo el cuerpo entonces ¿células madre? exactamente entonces si se les corta una pata por ejemplo la regeneran completa incluso dedos y todo entonces bueno pues esto se utiliza mucho estos animales para estudios de biomedicina ¿no? porque claro es algo curiosísimo otra cosa curiosa este señor que tenemos en el estudio Agustín no tiene perros y gatos en su casa tiene otro tipo de mascotas ¿lo llamas? esperar ¿cómo se llama? se llaman ecosferas ecosferas ¿qué es eso? cuéntame nos está enseñando algunas fotografías increíblemente asombroso sí, sí es algo que me llamó ya la atención pues hace unos años y bueno pues está basado está desarrollado por la NASA y esto proviene de cuando desarrollaron este programa de tierra querían bueno pues hacer una especie de esferas en Marte que fueron autosuficientes con unas poblaciones humanas que no sé si lo comenzaron hicieron unas pruebas en el desierto de Nevada creo que fue concreto pues esto está algo basado en esto y son unas esferas de cristal que contienen agua contienen un esqueleto de gorgonia que es una planta marina y sobre ella hay bueno pues una un alga entonces un alga un alga un alga filamentosa verde claro y bueno pues este alga gracias a la luz porque estas esferas hay que ponerlas pues no sé a dos metros de una ventana pero espera cuando dices esferas están absolutamente cerradas herméticamente cerradas sí, sí estas te las venden totalmente cerradas y tú ya no las tocas ni nada entonces dentro de ellas aparte de esta de este alga viven pues unas gambitas muy pequeñitas que se llaman caridinas y bueno pues son aproximadamente de un centímetro tamaño de adultas y de alguna manera pues las personas que han desarrollado este sistema además de los animales y el alga también han metido las bacterias que fijan el nitrógeno con lo cual es un ecosistema cerrado es decir el alga hace la fotosíntesis las caridinas las gambitas se alimentan de esas algas luego pues las heces sueltan el nitrógeno este nitrógeno las bacterias lo descomponen hacen todo el ciclo y bueno ya digo es un ciclo cerrado y es autosuficiente entonces pues puedes tenerlo en casa durante unos años y es increíble ¿cuánto tiempo llevan a durar? pues una media de 5 o 6 años las que tengo yo que son pequeñitas por ejemplo hay algunas mucho más grandes en el Museo de Historia Natural de Nueva York que estuvimos hace unos años tienen una pues de unos 2 metros de diámetro y ahí ya tienen una población muy grande de cientos de estos animales y además ahí se reproducen y todo con lo cual al ser mucho más grande el ecosistema es más estable y bueno pues es una maravilla ecoesferas y es un sistema de vida encerrado herméticamente en una esfera que curioso muy muy curioso que curioso 2 y 39 2 y 40 1 y 40 en las Islas Canarias seguimos adelante nos vamos a buscar al Yeti y os vamos a mostrar el testimonio de alguien que dice que si lo vio experto especialista en primatología hablemos del Yeti quien es el Yeti existen pruebas de que realmente vive bueno pues en este caso estamos hablando de unos supuestos animales que pueden vivir en unos territorios grandísimos muy difíciles de explorar sobre todo en la época en la que supuestamente son más activos entonces bueno pues sí que hay una serie de testimonios más o menos probados que nos pueden indicar que estos animales pues pueden pueden existir aunque ya digo que a nivel científico pues todavía falta un poco hace un rato comentábamos el caso de los gorilas es decir tampoco hace tanto tiempo hace simplemente unos un par de siglos estos animales se consideraban de leyenda en este caso bueno pues todavía seguimos en búsqueda de estos grandes primates ya sea el Bigfoot el Yeti o bueno pues cualquiera de los sinónimos con los que se les conoce y bueno pues hay una serie de personas muy empeñadas en que aparezcan y bueno pues estamos a ver si ya serían todo lo mismo Bigfoot Yassasquas Yeti pertenecerían al mismo género de animales o podrían ser diferentes tipos de primates dependiendo del lugar en Asia Yeti en América Bigfoot Seguramente en el caso por ejemplo del Sasquatch o Bigfoot aunque parece ser que podrían estar emparentados que filogenéticamente podían estar más o menos cercanos en el caso concreto del americano del Bigfoot sí que bueno pues hay una serie de investigadores que piensan que podría estar ligado al gigantopithecus que bueno pues es un género ya extinto de primates que existió hace pues un millón de años aproximadamente pues más o menos en el Pleistoceno inferior y que habitaba en China entre China India y Vietnam este animal es muy curioso porque pudo haber convivido con el Lomo erectus es decir un homínido ya de nuestro mismo género y bueno pues era un animal muy grande físicamente ¿cómo era? pues probablemente hubiese era cuadrúpedo era herbívoro era muy muy grande aproximadamente pues de unos tres metros de altura sería un animal muy pesado de 300 a 500 kilogramos no olvidemos que bueno pues los mayores simios antropoides que tenemos los gorilas de montaña un macho puede pesar 250 a 300 kilos es decir pues prácticamente de dos a tres veces el tamaño de un gorila adulto es decir un tamaño increíble los parientes vivos actuales más cercanos son los orangutanes que son más pequeños pero bueno pues filogenéticamente están ya digo más cercanos y bueno pues hay muchas curiosidades sobre estos animales también por ejemplo durante años la medicina china trabajó con estos fósiles que se conocían curiosamente como huesos de dragón y bueno pues es una pena porque en muchos casos los utilizaron para la medicina y se perdieron ejemplares que hubiesen sido muy curiosos de estudiar o sea que se han encontrado huesos de ese tipo de hominis este está por supuesto probadísimo que existió de hecho había algunos lamas algunos viajes que hemos hecho por ahí que decían que en algunos lamas serios en algunos de sus templos tenían cadáveres del yeti a lo mejor se referían a este tipo de pues seguro seguro que en este caso tenían algún cráneo o algún resto de algún hueso grande de un giganto peitecus y bueno pues es una ya digo que es una de las líneas de investigación en este sentido que piensan que podría estar relacionado estos dos especies distintas ya sea el Bigfoot americano como por ejemplo pues también si quieres hablamos un poquito de su primo cercano que es el yeti o el hombre de las nieves pues un ser también muy clásico de la mitología tibetana y bueno pues es otro críptido de la llamada cristozoología otro simio gigante y bueno pues hay muchos relatos como tú comentabas antes de la cordillera del Himalaya que hablan de encuentros o bueno al menos pues de de huellas y de restos me dejas que escuchemos un relato César Pérez de Tudela compañero estuvo en nuestro programa él realizó una expedición ha hecho muchas por esos lugares y fijaros lo que nos cuenta al respecto yo le preguntaba si había visto al yeti escuchar si yo vi a un un personaje como fue que se estaba subiendo solo y de repente ¿qué pasó? no, era el bosque delete entre el Gandaki en el desfiladero más profundo de la tierra el Daulayiri y el Anapurna allí mismo el Tíbet allí Marfa esas localidades preciosas Tukucha Tatopani Gorepani y en el bosque delete yo ya no venía bajo efectos de alucinaciones venía cansado el cansancio también te hace tener otras interpretaciones de lo visual yo llevaba mi linterna frontal encendida porque ya era atardecer ya era noche noche en un bosque cerrado y entonces sí efectivamente me devolvió la luz de mi linterna de mi frontal que llamamos alpinistas me la devolvió pues unos ojos nos ocurre con muchos con otros compañeros animales ¿no? con gatos con perros que te devuelven la luz pero claro en este caso no estaba ras de tierra venían de de mucho más alto que yo estaba era un era un a partir de un personaje aquel señor era el yeti pues 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 por qué no iba a ser el yeti como 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 parece que el misterio sea el yeti ¿no? si el misterio somos nosotros actualmente ahora estos investigadores de Atapuerca están viendo el australopithecus el antecesor bueno el yeti no fue más que un australopithecus que quedó anclado allí en el en el Himalaya después de de esa última agraciación si quieres dejarnos un mensaje llama al contestador de espacio en blanco 91 346 1055 bueno César no quería decir claramente que le había visto a mí me lo ha dicho en otras veces que él dice que vio un yeti dice que podía ser un australopithecus que se hubiera quedado allí aislado ¿qué crees tú como biólogo? bueno pues en este caso con el yeti incluso ha habido una serie de investigaciones serias la última fue en el año 2008 un grupo de investigación japonés encabezado por un científico bastante conocido que es Yoshiteru Takashi y bueno pues recorrió durante nada más y nada menos que 42 días esta región de alta montaña y parece ser que dejó constancia de haber fotografiado pues una serie de huellas además bastante grandes unas huellas de 20 centímetros de longitud y sobre todo muy anchas con un pie que no parece el de cualquier otro primate que conozcamos y bueno pues esto es muy muy curioso en este caso además tuvo una serie de testimonios de personas que también parece ser que lo vieron incluso tenían una serie de restos de pelo que habían encontrado había algunas personas decían que si era de unas cabras que viven por ahí pero bueno parece ser que sí que es una investigación en cierto modo seria y bueno pues aporta bastantes datos a este a este enigma ¿no? del yeti parecido también enlazándolo con otro primate supuesto que es el chuchuna que es la versión rusa chuchuna eso es del yeti este este animal supuestamente habitaría en los fríos eternos de Siberia que bueno son unas extensiones también grandísimas para poder investigar y poder bueno buscarlo y bueno lo mismo que el yeti el pie grande pues es muy difícil de buscar ¿no? en este caso una investigación un equipo de investigación ruso encabezado por Sergi Nikolayev miembro directivo de una academia bastante importante de la academia yakutiense propuso bueno pues una explicación de los chuchunas y bueno pues dice que podrían ser los últimos supervivientes de los aborígenes paleoasiáticos siberianos que en este sentido buscaron refugio en estas regiones ¿no? en las regiones pues más inaccesibles de los ríos y de esta zona de Siberia ¿no? y bueno pues es también muy interesante ¿no? y además crea una conexión más con con los dos homínidos supuestos anteriores ¿no? que bueno pues no olvidemos también que en otras zonas del mundo también existen algunos parecidos ¿no? aparte de este que nos comenta el chuchuna la mitología siberiana que bueno pues ya digo que sería también muy difícil de ver el otro que nos falta de los más conocidos porque este tipo de animales pues existen en muchos existe la mitología digo en muchos lugares ¿no? el huendigo o huendigo como le llaman en algunos lugares también ¿dónde estaría este? este es americano también este es americano y bueno pues es sobre todo es una leyenda de las zonas más de los bosques más impenetrables y más bueno inaccesibles también América del Norte nos estamos refiriendo exactamente en este caso la mitología en algunos casos habla de de un animal con aspecto de homínido o en otros casos es más pues una fuerza del bosque una especie de presencia aunque también en otros bueno pues es una especie de forma humanoide pero compuesta por como por plantas vegetales y demás ¿no? y bueno una de las leyendas más conocidas sobre el huendigo habla de que en muchos casos pues se trata de personas que se han adentrado en el bosque y al haberse visto aisladas pues han sucumbido a la tentación de comer carne humana y de esa manera ese supuesto espíritu del bosque les ha bueno pues se ha metido dentro de ellos ¿no? les ha dominado y se han convertido en estos monstruos que bueno que de alguna manera viven antormentados por haber haber comido esa carne humana ¿no? 2 y 54 1 y 54 en las líneas canarias hay una hipótesis que dicen hablábamos antes de evolución que dicen que los seres humanos somos el producto de un descendemos de los monos y eso está aceptado ¿no? desde el punto de vista de la evolución si eso por supuestísimo Darwin antes hemos hablado de él en el segundo libro que publicó después del origen de las especies porque no se atrevió a dar este paso en el primero aunque ya lo tenía por supuesto decidido y pensado en el segundo que se llama el descendiente del hombre ya nos habla de por supuesto de donde provenimos todos los primates ¿no? mucha gente dice que falta un eslabón perdido ahí que no se puede explicar ese salto del mono que andaba por ahí por las selvas subido una rama a la inteligencia que tiene el ser humano y algunos dicen vamos a te voy a llevar a mi terreno hubo una intervención extraterrestre en una manipulación genética ¿qué crees tú desde el punto de vista me mira raro desde el punto de vista de primatólogo biólogo y todo eso? pues hombre la verdad es que más que intervención extraterrestre y en cuanto a lo que se les ha dado perdido pues las personas tanto los palantropólogos como los primatólogos que nos dedicamos un poco a estos temas sí que vemos una evolución bueno pues que ha habido una serie de saltos sí pero ese eslabón perdido no está más que encontrado es decir sí 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 nosotros ahora mismo los humanos el animal más cercano que tenemos es bueno aparte de los chimpancés está el chimpancé pigmeo o bonobo que es bastante menos conocido el bonobo eso es que bueno seguramente cuando has estado en África por las selvas de Gabón y demás pues le habrás visto este animal muy sexuales además muy exactamente son muy sexuales pero además son muy pacíficos al contrario que los chimpancés que son muy agresivos estos animales digamos que intercambian sexo por por jerarquía por cualquier bueno por comida por cualquier recurso ya sea alimenticio espacial o como le queramos llamar y ese es el más cercano al hombre sí estudios genéticos bueno pues demuestran que compartimos aproximadamente un 99% dependiendo del tipo de estudio de tipo de gen 99-98% de material genético lo cual bueno pues es muchísimo como todos nos podemos imaginar y estos animales están más cercanos a nosotros a los a los hombres actuales que incluso a los gorilas o bueno o a los orangutanes ¿no? parece ser que nuestro último ancestro común pues fue aproximadamente hace unos 3 millones de años 3 millones de años eso es tenemos que hacer una mínima pausa tenemos un montón de preguntas que vamos a intentar luego trasladar a nuestro invitado hacemos una mínima pausa ya las noticias de las 3 las 2 en las filas canarias recordar que tenemos ese concurso en marcha 900-137-137 tenemos 3 entradas dobles para que vayáis a ver animales increíbles y 2 libros o a través del email espaciomblanco arroba rtv.es y en la segunda parte os vamos a mostrar unas cuantas no tenemos imágenes en la radio aunque la mejor imagen es la imaginación te lo digo también a ti a Agustín vamos a escuchar algunos sonidos de esos animales criptozoológicos que son de alguna manera una prueba de que existen de que están ahí no os lo perdáis eso y mucho más algunas de las secciones del espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España después de las noticias enseguida volvemos